Gracias, diputado presidente. Decía la filósofa alemana, todo final en la historia del mundo contiene necesariamente un nuevo inicio. Hoy damos cierre a esta comisión permanente en vísperas de que el poder legislativo continúe su camino hacia la sexagésima quinta legislatura, anhelando que puedan retomarse aquellas propuestas positivas que deben convertirse en leyes para el bien de todas y todos. Antes de continuar, quiero reconocer al senador Eduardo Ramírez por su labor al frente de la mesa directiva en esta comisión permanente, a todos mis compañeros y compañeras integrantes de esta mesa directiva por su gran desempeño para que las labores de este pleno llegaran a buen puerto. También quiero aprovechar este espacio para reconocer a la diputada presidenta Dulce Sauri como la gran mujer política de este país que es, admirarla y decirle que su gestión ha sido definitiva en este año legislativo al frente de la mesa. También agradecerles y reconocerles a mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados federales, así como en esta permanente a los senadores y senadoras de la República. También a quienes presidieron las comisiones en esta permanente, la senadora Claudia Ruiz Nassiu, la senadora Claudia López-Rabadán y la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, por privilegiar el diálogo y la colaboración. Esta última sesión es una excelente oportunidad para dejar una profunda reflexión, para llevar a cabo un ejercicio de autocrítica en el que como integrantes de esta soberanía hablemos de los claroscuros en los que transitamos como país. Es una buena ocasión también para hablar de los avances, al igual que de las oportunidades abridas, incluso, ¿por qué no?, también para hablar del imperante papel del Poder Legislativo como poder autónomo ante un escenario en el que Palacio Nacional ha querido imponer su aje. La 64ª legislatura se ha caracterizado por distintos y muy importantes retos, entre ellos la exigencia ciudadana de materializar un pequeño cambio tras las elecciones del 2018. A lo largo de estos tres años, las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano nos planteamos hacer una política diferente, impulsando nuestras acciones de mano de la ciudadanía con el impulso de distintos sectores en el ámbito público, privado y social, así como una coordinación permanente con los gobiernos estatales y municipales. Nos abocamos a construir una agenda legislativa con alma propia, colocando en su centro las causas de la ciudadanía para llevarlas a la máxima tribuna del país y hacerlas realidad, así como encontrar alternativas viables para el beneficio común. Refrentamos nuestro papel como una oposición responsable y con voz propia. Dijimos sí a la construcción de propuestas alineadas a los principios del Movimiento Ciudadano, pero también propusimos, cuando fue el momento, modificaciones a lo largo de diversas discusiones, buscando avanzar al bienestar y al desarrollo de nuestro país. La defensa de nuestro país exigió un firme rechazo a proyectos hechos al vapor, que representaron riesgos para el pleno pose de los derechos humanos en México. Movimiento Ciudadano se ha caracterizado por hacer uso de todas las herramientas de la ley para estas exigencias, por lo que no dudamos cuando fue necesario en acudir ante los tribunales para valer los derechos de todas las mexicanas y todos los mexicanos. Frente al avance de la crisis económica, sanitaria y social, pusimos en la mesa la discusión de un ingreso mínimo vital para quienes perdieron su sustento, una canasta básica y digital para favorecer la exclusión del desarrollo por medio de la tecnología, un fondo para el autoempleo y emprendimiento de nuestros jóvenes, así como un sistema nacional de cuidado para que esta labor no recaiga solamente en nosotras las mujeres y con ello lograr la reincorporación a la economía formal de las mexicanas. Ante los desafíos que representan, que representó este año electoral, en nuestro grupo parlamentario cerramos filas para continuar defendiendo las causas de la ciudadanía. Una de las lecciones más importantes que deja platicín el cierre de esta 64ta legislatura es que la construcción del país y la democracia que todos queremos necesita sumar sí o sí a todas las voces y facilitar el contraste de ideas. También nos enseñó que la polarización es el camino más corto para la vulneración de los derechos humanos de las y los mexicanos. Otra lección fundamental es que se necesita oír la voz de nosotras las mujeres. Más temprano que tarde, todas las fuerzas políticas deben entender que nosotras ya llegamos y no nos vamos a quitar. Hoy, 241 diputadas federales y 63 senadoras hemos puesto la agenda de género en el centro del debate parlamentario como nunca antes. Sentamos bases sólidas para consolidar la participación política de nosotras las mexicanas. También, para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, concretamos reformas como la ley Olimpia, así como en materia de violencia obstétrica. El pasado 6 de junio, la ciudadanía mandó un mensaje fuerte y claro a favor de la pluralidad, la construcción de consensos, así como el rechazo a la concentración del poder. Hoy, quienes se ostenten como portavoces del pueblo, debemos entender que es tiempo de abandonar la predicción y la crispación social. Tenemos que superar la ley del más fuerte y el voluntarismo más necio en la política. Ahora es momento de escuchar a quienes piensan diferente y construir los consensos necesarios para que en México le vaya bien. Para Movimiento Ciudadano, esta formación electoral significó la consolidación como una tercera vía, una nueva alternativa para las y los mexicanos. A unos días de la banca de la sexy banquín de la legislatura, tenemos la convicción de que Movimiento Ciudadano continuará como una bancada de oposición activa, propositiva y crítica. Para finalizar, reitero mi reconocimiento a todas y todos. Para mí ha sido un gran honor servir a mi país al lado de grandes compañeros y compañeras legisladoras. Deseo que la siguiente legislatura, ante todo, anteponga los intereses de las y los mexicanos. Enhorabuena compañeros y compañeras, es cuanto. Muchas gracias.